Bienvenidos a una nueva edición de Potencia Informativa. De inmediato comenzamos con las noticias más destacadas. La Fuerza Trabajadora del Sector Eléctrico logró la recuperación en 100% de la generación del Sistema Eléctrico Nacional, así como todas las líneas troncales 765-400 y 230 KB, tras ataque criminal recibido a la madrugada del viernes en la central hidroeléctrica El Guri, ubicado en el estado de Bolívar. Queremos aprovechar esta llamada telefónica para hacer un reconocimiento público a la Fuerza Trabajadora del Sistema Eléctrico Nacional, por su compromiso, profesionalismo, disposición, capacidad de reacción sobre todo y valentía. Los tiempos de respuesta fueron de manera extraordinaria en coordinación y bajo los lineamientos y dirección de todas las maniobras de nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. La tradición decembrina volvió a los espacios de la sede del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, donde la familia del sector eléctrico disfrutó de diferentes agrupaciones musicales, rifas, premios, además de una feria navideña de emprendedores para el sano esparcimiento de la Fuerza Trabajadora, donde se cumplieron todas las medidas de bioseguridad. Trabajadores de la Gerencia Regional Central de Fuentes Alternas y la Unidad de Uso Racional y Eficiente de la Energía de Corpoelet, aplicó trabajos correctivos y preventivos a 13 sistemas fotovoltaicos, donde se realizó la medición de tensión para evaluar las condiciones y detectar alguna eventualidad en los equipos operativos. Más de 300 trabajadores de la Central Hidroeléctrica Francisco de Miranda en Caruache, Estado Bolívar, son beneficiados con la rehabilitación del comedor, donde se está entregando en la modalidad de comidas empacadas, desayuno, almuerzo y cena. Un total de 58 músicos del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Venezuela del núcleo Alberto Arbelo Torrealba, perteneciente a Corpoelet, ofreceron un concierto navideño como parte de las acciones que desarrolla el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica en pro de la gran familia del Sistema Eléctrico Nacional. Recuerda que en nuestras redes sociales podrás ampliar esta y otras informaciones.